Y la segunda cosa que quería comentar es que hoy acabamos de decidir que presentamos un recurso al Tribunal Supremo porque la Junta Electoral Central nos ha excluido del tiempo público de aparecer en los medios de comunicación en el tiempo de reparto de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Es incomprensible que una fuerza política, la tercera fuerza política de este país, con más de 2.000 concejales y concejalas en España, con 300 alcaldías, con varias decenas de diputados y diputadas en las distintas comunidades autónomas, con un grupo parlamentario en el Parlamento de España siendo la tercera fuerza política y con un grupo parlamentario importante en el Parlamento Europeo, se nos excluya del tiempo público en los medios de comunicación que nos corresponde a los partidos políticos. Es incomprensible. No lo entendemos. Nos quieren ocultar. Aquí hay una decisión que, evidentemente, tiene mucho que ver con decisiones políticas. Nos quieren excluir. Y aprovechan el argumento de que nos presentamos en varios sitios en coaliciones electorales. Las coaliciones electorales que ha montado esta fuerza política las ha montado como Izquierda Unida con otras fuerzas políticas que hay en nuestro país o sociales. Por tanto, formamos parte de esas coaliciones y parece que la Junta Electoral Central no ha querido enterarse de que Izquierda Unida no va solo donde se presenta sola como Izquierda Unida, sino que vamos acompañando. Puedo deciros que de las 2.200 candidaturas que presentamos en el conjunto del Estado, que cubrimos aproximadamente el 80-85% de lo que es la población de este país, al menos 800 o 900, me parece que es la cifra, son candidaturas. Creo que más incluso vamos en coaliciones con otras fuerzas políticas. Por tanto, consideramos que es un atentado a la democracia la decisión que adopta la Junta Electoral Central a la representación plural de los partidos políticos en la vida pública y, lógicamente, nos queda el único recurso que es por la vía del contencioso administrativo al Tribunal Supremo, que la vamos a presentar, aunque ahí, como bien sabéis, nos dan dos meses de plazo para presentarla, con lo cual la cosa tiene pinta mal y parece que la decisión está tomada de excluirlos de los medios de comunicación. También es radicalmente lamentable esta situación y, desde luego, no pensábamos ni esperábamos en el peor de nuestros sueños que a estas alturas de nuestro sistema democrático pudieran atreverse a un despropósito de esta naturaleza por parte de la Junta Electoral Central.